¿Cómo estás? Bien, mi amor, gracias. Disculpa que te entré un poquitico tarde y sé que tienes que ir más temprano, así que vamos a ver cómo condensamos toda la información del día de hoy. No, está chévere, está chévere. Gracias, Sergio, siempre por la oportunidad y nuestras oraciones con toda la gente de Puerto Rico y de República Dominicana. De verdad que estos huracanes siempre es una angustia, de verdad. De verdad que sí. Y que el año había pasado, digamos, liso y de pronto, wow, boom, ¿no? Nunca se sabe, sí. Hola, ahí está Irma. Iraima, Iraima. Iraima es ella. Hola, Estela. Bueno, Sergio, hoy vamos a hablar de la mentalidad de la abundancia. Sé que siempre las noticias no son. ¿Cómo? De la abundancia, sí, sí, sí. De la abundancia. Pero quiero comenzar con una frase con la que voy a terminar, ¿verdad? Que dice que tú eres el creador de tu propia realidad si usas las herramientas de la creación. Y fíjate el orden en que esto sucede. Pensamiento, palabra y acción. Así vamos a comenzar y así vamos a terminar. Pensamiento, palabra y acción, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo decía cuando estaba haciendo el videíto, decía, ¿por qué hay gente que es próspera y abundante y hay gente que no? Y ya me decís, la mayoría, si nosotros hablamos de riqueza, la abundancia solo de dinero o material, wow, son muchísimo más los que son escasos o que no tienen todos los recursos que los que lo tienen. Y cuando pensamos en eso, sencillamente sabes que nuestro cerebro, que es nuestro software, que hace que nosotros comandemos, pensemos, accionemos, veamos. Si ese software está contaminado y tiene el virus de la escasez, es decir, ahí está implantado, yo no veo oportunidades y no veo problemas. Yo considero, tú sabes, que uno se arropa hasta donde la comida le alcance. Fíjate todas estas cosas con las que hemos crecido y nos las han sembrado, ¿verdad? Ser rico es malo. El dinero, mira, generalmente cuando nosotros vemos una persona próspera empezamos a ver la connotación negativa. Pero no tiene vida, él no tiene calidad, él es esclavo de las empresas. Es infeliz. Sí. Fíjate, todas las connotaciones que nosotros le ponemos a la prosperidad y a la abundancia son malas, ¿verdad? Mira, es preferible, sé pobre, pero honrado. Todo eso lo hemos oído, ¿verdad? Porque tú puedes ser rico y honrado. Eso no tiene que ver que si eres rico y eres deshonrado. Entonces, esas creencias limitantes, tú las tienes en tu mente. Mira, a uno le decían, tienes que estudiar para que seas alguien. O sea, ok, yo estudio, soy alguien, no soy próspero, no soy abundante, no tengo las destrezas. Y como eso está sembrado ahí, y nosotros somos un sober, que eso está implantado ahí en nuestro cerebro, que es nuestro software, nosotros tenemos que meterle a eso urgentemente un antivirus. Para nosotros limpiar ese software, resetearlo y volver a comenzar con una visión y una mentalidad hacia la abundancia. Y yo decía que no solo veamos la abundancia desde el punto de vista del dinero, tú tienes que tener un equilibrio, y la abundancia espiritual se combina muy bien con la abundancia material. Y déjame decirte que el libro que nos guía a muchos, la Biblia, habla todo el tiempo de abundancia. Y además de lo que el mismo Jesús creía, y Dios, en lo que éramos cada uno de nosotros capaces de hacer. Si nosotros cambiamos ese switch y decimos, no, yo puedo tener esa casa, claro que la puedo tener. Y me voy a proponer y lo vamos a hacer. Esto no quiere decir que tú vas a decir, yo voy a hacer próspero, 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 y el dinero va a caer del cielo, ¿verdad? Claro, no es que nada más pensarlo, hay que ejecutarlo. Por eso, voy a volver a decir, pensamiento, palabra y acción. Fíjate tú, hay otra cosa que me encanta que voy a decir, lo que piensas es lo que creas. Y si tú crees que mereces abundancia y prosperidad, lo vas a tener. Pero si tú no lo crees, si tú mismo dices, mira, yo no nací así. Yo voy a ser millonario, ajá, pero ¿qué haces para ello? Claro, no, yo no nací así, yo no tengo esa habilidad que tienes tú, Sergio, de comunicarte maravillosamente bien. Entonces, claro, a ti te va chévere porque, oye, tú eres el tipo que dice las noticias, pero ¿yo qué puedo hacer con eso si yo no tuve ese don? Pues debe tener otro, que también hace falta en este círculo de la vida, donde todos tenemos algo que aportar y todos vinimos con unos dones. Pero fíjate, si mi mente, yo todos los días le digo que va, yo no voy a poder con eso. Yo la verdad es que con lo que tengo es suficiente, yo tengo mi cuartico, yo tengo mi comida, yo tengo mi transportation, mi carrito. Yo estoy bien, y de esto no voy a pasar, porque los ricos, otra cosa que odiamos con mucha frecuencia, ya están y están contados. Es fulano, perecejo y perecejo. La abundancia es una configuración de la mente. Y cuando tu mente está configurada para recibir esa abundancia, para crearla, la prosperidad es una consecuencia de eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque le prometimos a nuestro que le íbamos a decir qué debían poner como práctica, es analiza lo que estás pensando, Sergio. ¿Cuántas veces? Si nosotros cada vez que tuviéramos un pensamiento de connotación negativa y de escasez lo anotáramos en un cuaderno, yo le voy a sugerir a los que van a ver este video y los que están conectando que lo hagan, nos asombraríamos del número de veces que en ese sopro nuestro hay una connotación negativa que no me permite ser abundante. Conversando con la expresión, no, no tengo plata, no tengo dinero. Eso, eso. O yo lo que como tú sabes, es la empanada frita aquí paraíta, con el respeto que me merecen las empanadas, yo las disfruto muchísimo, porque yo no me puedo meter en ese restaurante porque eso es muy costoso, o muy caro para mí. Fíjate, tú te mereces lo mejor, tú mismo decides no darte lo mejor, ¿verdad? Lo segundo es el agradecimiento, que lo hemos hablado acá. Cuando tú agradeces, inmediatamente conectas con el valor de la bendición y la oportunidad que has tenido. Y cuando uno valora, Sergio capitaliza, uno dice, wow, esto que tengo, le voy a sacar el mejor provecho, lo valoro muchísimo y entonces agradece, ¿verdad? Lo segundo es mantente una vibra positiva de abundancia, de prosperidad. Esto no quiere decir, para que no vayan a empezar a escribir ahí y a decir, bueno, sí, chévere, es una teoría muy chévere, pero que va, hay días que uno no quiere pararse. Eso es verdad. Y mira, algo súper importante, el cerebro, además de ser el software más maravilloso, adivina qué hace el cerebro también. El cerebro preserva nuestra energía, ¿verdad? Él la va como ahí, como el termostato que tenemos en las casas. Él va, sube, baja, de acuerdo. Si él trabaja para preservar nuestra energía, Sergio, ¿tú crees que él quiere, él nos impulsa a pararnos en la cama? No, porque ahí acostaditos estamos, ¿verdad? Está cargándonos. ¿Tú crees que él quiere que nosotros demos la estramilla buscando y haciendo cosas y trabajando, tú sabes, de forma disciplinada, pero que evidentemente en muchas ocasiones nos agota? Él no quiere que tú hagas eso. Entonces, tú tienes que plantearte los retos y desafiarte a ti mismo y a tu software, ¿verdad? Seguirlo limpiando, quitarle todo lo que está contaminado. La tercera cosa es, rodéate de personas abundantes, prósperas y optimistas. Eso se pega. Eso se pega. Eso es corriente. Eso se pega. Porque si tú andas acompañado de nube gris, nube gris digo yo, el que anda, tú sabes, con la nubecita en la cabeza, todo le sale mal. Mira, no hagas eso porque eso no funciona. Eso a ti no te va a dar. Mira, yo conozco un amigo del primo del vecino que eso quebró. Pero toda esa energía, como tú dices, se pega. O sea, de tanto tú oírlo, tú te montas en ese carro después de que te tomaste el café con el amigo y dicen, guau, de verdad que esto es duro. ¿Y qué hace inmediatamente tu cerebro? Está recibiendo información negativa. Va a generar una alerta de protección. No te muevas, no hagas, paralízate. Entonces, eso no es. Y la actitud correcta hacia la abundancia y la prosperidad. O sea, celebra aquel que se contactó contigo y te dijo, mira lo que logré. Celébralo con el corazón y con sinceridad. No, no, ay, sí, qué bueno, ay, chévere. Y te paraste de ahí a llamar, mira, tú sabes que me reuní con Rita y tú sabes que él está yendo buenísimo. Yo no sé qué está haciendo. Me imagino que estará trabajando con unos enchufados porque aquí no se puede prosperar de otra manera. Y lo otro es, todo lo que hagas, Sergio, en tu vida, hazlo de forma ganar, ganar. Ganas tú y gana la persona con la que estás interactuando. Esto de que, mira, yo lo vendí, ahí está, me hice un billete. Bueno, el 100 mordió, mordió. Si le va bien, le va bien. No, no, no. Mira la chica que tú tenías antes ahí, lo que dijo. Y muchos de los hispanos que hoy en día están corriendo seguros de salud están dando la extramilla para prestar un servicio más humano. Porque aquí tú compras un seguro y después no vuelves a ver más nunca la aseguradora hasta que te toca la renovación. Lo llamas para pedirle una información y te dice, mira, no sé, métete en la página de Oscar Health o de quien sea. O sea, esa extramilla, yo te vendí la póliza, ya yo gano por eso, pero yo quiero que tú ganes con mi servicio, con mi formación, con mi educación. Mire, si usted está haciendo negocios que tiene una sola punta, o servicio, o cualquier actividad de solidaridad donde gana una sola punta, créame, usted va a ver el dinero y se va, va a ver el dinero y se va, va a ver el dinero y se va. Entonces, es importante que entendamos eso. Y te quería dejar otra reflexión, porque yo hice mi tarea hoy. No, me has dejado no una, diez mil reflexiones. Mira, hay poder en el conocimiento, en el deseo y en el espíritu. Este poder está en tu interior. La llave para crear abundancia es descubrirlo. Eso lo dijo Dipa Chopra. Si tú sabes que está ahí, que está en tu interior y que tú tienes la llave, por favor, búscala. Abre ese conocimiento, ese deseo y ese espíritu. Una vez más vemos conocimiento, pensamiento, palabra, poder. Eres tú contigo. Eres tú desarrollando tu potencial. Eres tú escogiendo con quien te relacionas. Eres tú quien valora las oportunidades. Eres tú quien crea abundancia y prosperidad. Si no te lo crees, no lo vas a merecer. Entonces, de aquí el mensaje es, porque me tengo que retirar, porque tengo gente en un salón, esperando porque voy a dar una charla hoy. De verdad, para toda tu comunidad y a ti, que no hago más que agradecerte la oportunidad de poder compartir cosas que a mí me han funcionado, ¿sabes? Todo lo que tengo, mucho o poco, a mí me parece maravillosamente abundante y próspero, es porque todos los días me trabajo el pensamiento. Hoy me estaba acordando de una situación en la mañana, que vivimos en nuestro queridísimo país, y yo decía, guau, ¿cómo logramos eso? Y cuando rebobiné, fue porque de verdad que el día que yo agarré esa cartera y me fui a su oficina, dije, yo lo voy a lograr. Yo me merezco solucionar esto, y esto me va a abrir un montón de puertas. Y así fue en serio. Pero lo que tú llevas en tu mente y estás convencido es lo que proyectas. Entonces, a mis queridos amigos que se conectan aquí, son súper fieles y agradecen junto conmigo la oportunidad que Sergio nos da de escucharlo. De verdad, créanse, todos somos merecedores de las bendiciones que el mundo tiene. Mira, si la riqueza en el mundo se repartiera de forma equitativa para todos, todos seríamos ricos. Sí. Y déjame decirte, o agregarte algo, sé que te tienes que ir efectivamente, pero te tengo que agregar algo. Por ejemplo, muchos piensan, yo no hablo desde el punto de vista, digamos, de tus creencias, ¿no? Por ejemplo, el que es cristiano y dice, no, yo no puedo ser rico. Mentira. Dios llama a ser ricos abundantes, como bien comentas, porque me gusta decir esa palabra, abundante. Dios llama a ser abundantes. Que no lo somos, bueno, precisamente porque falta un poco de eso. Ese pensamiento, la palabra y la acción. Claro, fíjate, tú que eres padre y yo que soy madre, Dios es nuestro padre, ¿verdad? Ajá. Tú piensas en tus cuatro hijos, ¿cómo los ves y qué deseas para ellos? Uf, lo mejor, claro. La felicidad, abundancia, prosperidad. Eso es lo que Dios también quiere para nosotros. Ahora, Dios te va diciendo, para que uno, tú sabes, uno es necio. Es necio. Te dice, mi amor, yo te hice, pero así, con todo lo que necesitabas para lograr. Además, déjame decirte que nuestro ser superior cree en la abundancia y en la prosperidad, porque si no, no eres capaz de compartirla. Y eso es otra cosa de la gente abundante. Comparte su riqueza para que se multiplique y se beneficien más personas. Así es. Rita, como alguien por aquí comentaba, y ya lo anoté, pensamiento sin acción es pura ilusión. Excelente, me encanta. Y me la voy a robar, no sé quién me la dio, por ahí la dijo alguien, la escribió, y me la voy a robar porque me encantó esa frase. Excelente. Fuerte abrazo, Rita, gracias. Un abrazo a ti, Sergio, siempre por la oportunidad y a todo lo que se conectan. Un abrazo. Bueno, pueden seguir a Rita a través de arroba escudoconsulting. Gracias a Rita.